Señoras y señores, no le peguen ingresando como los dueños mandos del Estado de Bolívar César Serpa en Catalina de la Manga, del Estado Miranda, Gaví Espinosa, en Gustavera de Gustavo Ávila, del Estado de la Guayra, Luigi Oviedo en Manaure, a Manga y del Estado de Fernando Colín, en Miss L.A. de Gino Luciola Cuatro coladores Inversiones Bet Global Turno patrocinado por Inversiones Bet Global ¡Seguro! ¡Furia, Furia, 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 Furia! ¡Fernando Colina, en Miss L.A. conectado a la conectora que viene a mil y pico por el centro de la baña se le apartó y esto a la fe le cayó! ¡Hey! ¡Furia! ¡Lo tenía! ¡Ay, fama! Recuerda que la punta rompa y puede alto con ese que correa ¡Miranda, miranda, miranda! ¡Gaví Espinosa! ¡Gaví Espinosa! ¡Gaví Espinosa! ¡En Gustavera está el Toro que va buscando rápidamente los corrales de la manga! ¡Miranda! 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 ¡Viene a Luciano! ¡Denja por el centro! ¡Viene el Toro corriendo! ¡Miranda! ¡Darmi! ¡Darmi Espinosa se le apartó! ¡Y el Toro se le cayó! ¡Apure! ¡Apure, apure! ¡Fernando Colina! en mis L.A. con el coro que se voltea que busca rápidamente los corrales principales por la talanquea sería parte del toreador y el foro esto se vuelve a caer Bolívar Bolívar César Cepa en Cataleya con el foro con el foro que sigue de largo a largo que apenas orejea a cabezo el foro duro echado tres cuartos de manga hacia la parte alta de los corrales principales sigue Bolívar en la cataleya con el foro César Cepa sigue César Cepa con el foro con el foro que está echado para los corrales de manga en el mero centro de la manga sigue Bolívar dos minutos pasados Pim Pum para ser coñado sigue César Cepa con el toro que se levanta buscando rápidamente los corrales de manga sigue Bolívar en Cataleya sigue César Cepa con el toro con el toro que viene caminandito por los corrales por el centro viene pegado por esta ventana derecha sigue César Cepa en Cataleya en el estado Bolívar con el toro que viene apurando la carrera cuando la resta un minuto se apartó y el toro y el toro se quedó apure apure Fernando Coréna en Miss L.A. con el toro de Gino Luciola sigue Fernando Coréna en Miss L.A. 30 segundos tiempo para hacer coñado este animal sigue Coréna sigue Apure lo picó el toro se enderezó y se levantó porque Fernando Coréna lo picó para los corrales de la manga lo arrió para los corrales de la manga se levantó y el toro el toro se le quedó la huayra la huayra Rigi o Vielo Rigi o Vielo en Manaure en Manaure sigue la huayra Rigi o Vielo en Manaure con el toro que está echado Rigi o Vielo turno que pasa la historia tiempo vencido por hoy ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... Gracias.